A ver, ¿qué esperas, Nibia? ¿Qué esperas? ¿Que no te abra el culo? Te me ponen cuatro patas y ¿qué esperas? ¿Que no te abra el culo? Pues que ya, la palma uno contra uno contra el carto y se piensan que voy por atrás, que soy malo No me jodáis, ¿eh? No me jodáis